Andando de arriba abajo, fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida Quiero volar un avión, que era el sueño que traía Ayer andábamos volando Andábamos haciendo una revelación ayer Que fue niño, antes de prender el avión La avioneta, como dicen ustedes, hay que drenarla Antes de prender el avión, que es lo que hay que hacerle Acá tiene otro tren, aquí abajo Van tres veces, anoche, fue la tercera vez Que me habla la gente Para cagarme el palo Te hablo para decirte que no vale Que eres un pinche vato que no vale Que esto y que el otro A nadie yo he ofendido Al contrario, yo me he portado bien Cuando me piden saludos Cuando me piden envíos de gorras Cosas así Pues quién es, para qué le voy a decir cosas O le voy a contestar Bueno, pues si es todo lo que tenía que decirme Para eso me he despertado Muchas gracias mi amigo Ahí estamos pendientes Yo voy a seguir durmiendo Que Dios lo bendiga Así es que de aquí en adelante Ese tipo de llamadas Los pueblos aquí El que no me quiera seguir O ver mis videos No pasa nada Hay gente que sí lo aprecia a uno Yo estoy bien agradecido Con todo el equipo ¿Qué me gano con decirle de pendejada? Nada, no me gano nada Nada Ellos que sigan su vida Y uno la de uno Y cada quien le busca la vida Como quiera Y hace lo que quiere Y La verdad que andamos al chingazo Al millón Aquí está el poderoso Ratón del piloto Que se le da Casi nada mi amigo Mira Preciosidad Ahí está la pinche llenona Está bien lavadito Está como nuevo Vamos a pegar Una Una listada Porque vamos a salir A volar Aquí está la llave Aquí se abre Así Se empuja un poquito La puerta Y se abre Ahora Se abre Así 5 pesos Traigo suerte Si no me equivoco Eran de Orlando Y este cabrón No limpió El avión ayer Andamos Ayer andamos volando A ver Está mal Está mal Para adelante Un poquito Para atrás Aquí se recorre Aquí está el panel Mira Qué bonito Chula Mira Entonces Estamos aquí Comodando las cosas Estamos haciendo Una revelación Ayer Que fue niño Les voy a contar Algo Bueno Lo vamos a drenar Trabajando Y platicando Les voy a contar algo Que me ha pasado Ya Tres veces Entonces Como dice el dicho A las tres Va la vencida Aquí Qué vamos a hacer Van a preguntar Lo voy a drenar Siempre Todos los días Antes de prender El avión La avioneta Como dicen ustedes Hay que drenarla Este es el punto Más bajo del ala Donde aquí Se puede acumular Una basurita Una mínima gotita De agua Está limpia Tiene uno que revisar Está todo bien Ya les he dicho Yo creo en otros videos Una vez más Lo drenamos Y Todo bien Al chingazo Ahí viene el avion Ahorita les voy a grabar El despegue también Se revisa bien Les voy a hacer un video Me han pedido videos De Antes Antes de prender el avión Que es lo que hay que hacer Acá tiene otro tren Aquí abajo Aquí lo obtiene Como pueden ver Este es el más importante Porque de este tren Se va por el motor No de la sala Les voy a grabar El aterrizaje Mi cuñado no se mire Este es un avión estorbando Vamos a ver Que show Ahí viene Se lo voy a grabar Para que vean Para que vean Y Ahí viene mi compa Eitor Está haciendo un poquito De De viento Son aproximadamente A las 3 de la tarde Se mire que lo trae El viento en chinga Mira Pero el capi es La mera verga Mira Ni rebotido Ni nada Es nomás Que bonito Que bonito Mi amigo Ahí va el viejo Ahí va Bueno Entonces les decía Me han pedido Muchos videos Hasta de como Se prende un avión Se los voy a hacer A mi manera No creen Que ellos van a andar Como viene En el manual Que obviamente Así debería de ser Pero pues Se hace mañoso Se hace uno Aquí vamos a checar El aceite El aceite Todo bien Este avión Se porta muy bien Trabaja frío Temperatura 170 180 Máximo Entonces Es una Excelente Temperatura Acá vamos a checar El tapón cerrado Y nos pasamos Al otro lado A drenarlo igual Bueno Les estaba diciendo Que a las 3 Va la vencida Algo que me ha pasado Que la neta Me da coraje A mi Van 3 veces Anoche Fue la tercera vez Que me habla La gente Para cagarme el palo Que significa Cagarme el palo Bueno Me hablan Y nomás me dicen Que rollo ya el piloto Si Ah pues te hablo Te hablo Para decirte Que no vale Verga Que eres un pinche Vato Que no vale Verga Que este Y que el otro Así Así me habla La pinche Gente Mamona Vale Verga Entonces Pues no sé Por qué Porque yo según A nadie He ofendido Y ahí tengo los números Y todo Este mensaje Está bien guardado A nadie Yo he ofendido Al contrario Yo me he portado bien Me he portado bien Con la gente Cuando me piden saludos Cuando Cuando me piden envíos De gorras Cosas así Yo la neta Me he portado bien No he sido Momón con la gente Un día Les voy a enseñar Un chingo De mensajes Que Que la neta Yo contesto Yo siempre trato De contestarle A la gente Siempre Hay veces Que no traigo yo El teléfono Lo trae alguien Que anda conmigo A veces mi sobrino A veces otra persona A ver Mira el teléfono Y por la neta Le contestamos a la gente Cuando se puede Y si Anoche me habló Un vato Como a las 2 de la mañana Yo la neta Estaba dormido A las 2 de la mañana ¿Qué pasó? Dígame ¿Qué pasó? Todo dormido Y ya Con eso me salió No, que eres el piloto Simón No, pues te hablo Pasecito Que no vales Verga Y que esto Y que el otro Y yo Pero ¿Quién habla? No, pues que te valga Verga Dijo Eh Dije yo Que pinche modito Para la verga De hablarle a la gente Y Y entonces Le dije yo Pero ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo eso? En que yo Ya le atendí la llamada Dígame En que le ofendí ¿Qué dije? De usted O de alguien Pues de su familia O algo Para decirme así Para cagarme el palo así No, nada Pero porque yo digo No vale verga Y no vale verga Y que este Que el otro Ay, no Lo saqué Ah, pues esto Lo que tenía que decirme No, porque ya te dije Que no vales verga Y que este Que el otro Que chinga A tu madre Y de ahí De ahí Para adelante Ay Y la neta Si me dio coraje Y dije Pues ¿Quién es? ¿Para qué le voy a decir cosas? O le voy a contestar O Pues No me vale verga Bueno, pues si es todo Lo que tenía que decirme Para eso me despertó Muchas gracias Mi amigo Ahí estamos pendientes Yo voy a seguir durmiendo Que Dios lo bendiga Le pues Ah, pues no le bastó Me siguió mandando mensaje El hijo de su puta madre No, que piloto Que vales verga Que te la tiras de muy acá Yo no me la tiro muy acá Nunca me la he tirado de acá La verdad es que si me la tirara de muy acá Fuera bien mamón Fuera así con la gente No señor Yo gracias a Dios He sabido Conservar la humildad He sabido siempre De tener los pies Bien puestos sobre la tierra La verga Como ahorita Pero la neta Si me dio un chingo coraje Con ese pato Hay muchas veces Que si La pinche paciencia Se le pierde a uno Me habla gente Oiga Cuando por ejemplo Hago una publicación De las gorras No, porque las gorras Valen 500 pesos Todavía lo digo platicando Lo escribo Y lo digo platicando En el video Y me pregunta la gente Oiga ¿Cuánto valen las gorras? No, pues vale tanto Este Ah, ok Oiga Y un corrido Pues vale tanto O sea Pues sí Muchas veces Pues hay que atender a la gente Pues A ver qué es lo que quieres Pero obviamente Si Es como si yo llegara A una pinche tienda Y procuro por una coca Y lo que quiero Es una sabrita Pues para qué verga Lo que quieres Pregunta por ello Para que Para que la gente Te atienda Yo lo digo Porque yo la neta Me la paso ocupado En chingas Para arriba Para abajo Haciendo esto Haciendo aquello Y de repente Le doy la atención A la gente Y nomás Yo siento Como que se están Burlando de uno Pues Eso es lo que A uno le da coraje Y siempre he sido Siempre he sido De estar atendiendo A la gente De tratarla bien Y el último Porque lo miren Uno como pendejo No señor Uno no es pendejo A nadie Pero eso De las llamadas Esas Sí Sí Me están enfadando A la verga Así es que Aquí en adelante Ese tipo de llamadas Los pueblos Aquí hay muchos Chingas Madres El que El que no me quiera Seguir O ver mis videos No pasa nada Hay gente Que sí lo aprecia A uno Yo estoy bien agradecido Con todo el equipo Con todos ustedes Que de verdad Lo aprecian a uno Y la neta Siempre estaré agradecido Ahí estamos Al chingazo Luego vamos a hacer otro video Porque si no Este va a quedar muy largo Les voy a contar Un poco más de detalle Para que vean La pinche gente Que O sea Yo digo que hay gente envidiosa Que no vale ver ¿Por qué? Porque no creo que su vida Sea tan perfecta Para estar cagando el palo A la mamá Si a mí alguien me cae mal O algo Músicos, artistas O cualquiera persona ¿Qué me gano Con decirle de pendejadas? Nada No me gano nada Nada Ellos que sigan su vida Y uno la de uno Y cada quien le busca la vida Como quiere Y hace lo que quiere Y de ahí para adelante Yo en la vida de otros Nunca me he metido Y nunca me voy a meter Así es que Ya voy a terminar Porque ya voy a salir a volar Muchísimas gracias A todos ustedes Por el apoyo Gracias a todo el equipo Ahí andamos Al chingazo Somos el piloto Y su estilo ánimo Y su estilo ánimo Gracias.